No te quiero aterrasar No te quiero que no, no te quiero que no, no te quiero que no Desde el asunto sigue guiando Desde el estilo que sigue guiando Acabando el chucambe dos cosas no reflejando Dos cosas no intentan Se cuelga una persona dos de las casas rocero De prój żyjero cowgirl ucto Con見 Siliktigito vs Jack ¡Suscríbete al canal!